Vamos a cambiar de información y hablemos acerca de la carne de pollo. ¿Habrá o no habrá desabastecimiento? Bueno, quiero informarle que el presidente de la Asociación Nacional de Agricultores, el señor Ricardo Alande, ha afirmado que no existirá lo que le acabó de indicar, un desabastecimiento, por lo menos en la carne de pollo, pero sí una posible elevación del precio en el producto. Aclaró además que la advertencia no es para recuperar las pérdidas que se registraron por los últimos conflictos, sino por las afectaciones climatológicas que podrían afectar la seguridad alimentaria de la próxima gestión. Ante esta situación, han solicitado al gobierno comenzar a trabajar en medidas de prevención para no tener que llegar a importar los alimentos. Víctor Hugo Rojas está en la ciudad de El Alto para que nos dé el reporte. ¿Qué está pasando con la venta de pollo? ¿Sube o no el precio, Tucho? Básicamente te voy a decir, Evania, que existe la provisión de los pollos. En gran cantidad están llegando acá diferentes camiones frigoríficos que traen el producto fresco y directo a su comercialización. Y también acá en las ventas se tiene a disposición el pollo en diferentes marcas, incluido el caserito. ¿Cuánto nos ha llegado el precio del pollo? Si nos ayuda un poquito con los precios. Está llegando a 15 bolivianos el kilo. Sí, tenemos que vender nosotros a 16 bolivianos como nos han instruido, ¿no? Están corriendo, sí. Eso es el precio. Ahora, ¿esto ha reducido porque estaba más elevado el precio? No, más bien estaba más bajo. Entonces, decían, está elevando el precio por estas fechas y además un poco de escasez de pollo por los problemas que ha habido la anterior semana. ¿Las repercusiones entonces del paro y todo el problema que se ha hecho? Toda esa situación, entonces, han dejado de criar, entonces ahora están un poquito ya llegando el producto, entonces ahí nomás más o menos, ¿no? ¿Cómo ha visto usted? ¿Está de buen tamaño, regular? Está, está de buen tamaño porque cuando no hay siempre llega el pollo muy pequeño. Entonces, cuando está casi normal, está normal más o menos. Afortunadamente, ahí la provincia. Sí, gracias a Dios hay el producto, entonces, ahí estamos trabajando, ¿no? Y también para las amas de casa hay el producto, entonces, que pasen a comprarse. Muy bien, le agradecemos mucho por el aporte informativo. Es la calle 2, ¿correcto? Estamos en la calle 2 y esta es la Raúl Salmón. Muy cerca de la FECC de la ciudad de La Alto, Bania, para que la gente se dé cuenta, donde tenemos a disposición al menos unas 6 friales, donde se está distribuyendo con total normalidad pollo de diferentes marcas. La gente está llegando y sin ningún problema se está pudiendo llevar el producto. Ustedes lo han escuchado, 16 bolivianos el kilo de carne de pollo. Subió, subió, subió por lo menos 2, 3, 50, 14, como máximo estaba ese precio, ¿no? 14 bolivianos el kilo, ahora 16 y eso que es en el alto donde llega de primera mano y de ahí pasa por otras manos más, entonces, donde va a ir incrementando. Siempre es para eso, en fin de año, comienzan a subir los precios. Bueno, ese es el precio en la ciudad de El Alto y en Cochabamba. ¿Qué pasa con el precio de la carne de pollo? Tiago, tú nos cuentas. Bania, precisamente para conocer este detalle, nos trasladamos hasta el mercado Calantayud, principal centro de abasto, donde los cochabambinos acuden a comprar precisamente este tipo de carne. Bueno, y nos vamos acá a acercar a una de las comerciantes que nos va a dar a conocer precisamente el precio de la carne de pollo. Señora, buenos días, ¿a cuánto se está vendiendo? Con menudo está 15, 50, sin menudo es 16, 50. A comparación de antes, ¿ha subido, ha bajado? Un boliviano ha subido a lo que estaba. ¿Por qué se debe? Porque no hay mucho pollo, nos dicen las empresas. No tiene mucho pollo. Gracias. ¿El tema del tamaño casera también, bueno, se ha mantenido, está más grandecito? Sí, está más grande, hay de todo tamaño, está llegando de todo tamaño. Perfecto. De esa manera entonces, básicamente el abastecimiento se desarrolla con normalidad acá en Cochabamba, inclusive la afluencia de compradores ya ha aumentado. Claro, precisamente recordemos que ya estamos en el último mes del año y las amas de casa, familias enteras llegan a realizar sus compras. Entonces, 15, 50 es el precio que se comercializa en Cochabamba y el abastecimiento es normal. Pantalla dividida, estamos observando lo que sucede en la ciudad de El Alto y también en Cochabamba, donde hemos verificado que el precio de la carne de pollo ha subido. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Hay varias respuestas. Una de esas es por la lluvia, la alimentación del pollo comienza a descascar o se echa a perder como tal, ¿verdad? Es el maíz. Es decir, porque la escasez de lluvia. Exacto. Bien. Y además, aparte, cuando va a comenzar a, vamos a estar en tiempo de lluvia, va a comenzar a llover, 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 llover y van a ver que los pollitos van a comenzar a morir. Ah. Va a haber ese tema. Bueno. Casi siempre es a fin de año y justo concuesta con las fechas festivas, ¿no? Sí. Nos escriben los reporteros al día y nos dicen, verifiquen otros productos porque están sus precios también elevados. La papa, por ejemplo. Ahora, entendemos que es justamente por la sequía que ha afectado a la producción de la papa, ¿no? Hemos podido ver imágenes y la gente y los productores llorando porque han perdido todo, no tienen que vender en los mercados. Entonces, las caseras tienden a subir el precio. Uno de los productos que también está subiendo, cordero, la espaldilla de cordero que compras en 25, 30 bolivianos, 50, 55. Ojo, ¿por qué? Porque justamente se vienen fechas de fin. Más adelante vamos a consultar también qué pasa con el precio de la carne de cerdo. ¿Qué sucede? Ha incrementado, ¿no? Y otros productos, como bien les decía, algunas verduras y también los tubérculos, ¿no? Y la papa. Donde firmamos y aseguro que sí o sí va a subir. Ay, no. Como siempre. Bueno. Así es porque por fin de año esta carne es muy solicitada, no solamente por las amas de casa, sino también por todas las familias enteras. Que, claro, gustan servirse un rico, por ejemplo, una chuleta al horno, entre otros platos, ¿no? Que son exquisitos, claro, de la gastronomía cochadamina del país. Acá estamos precisamente con unas comerciantes. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Coméntenos, ¿cómo está el precio de la carne de cerdo? Buenos días. El precio de la carne de cerdo se ha incrementado hace un mes, más o menos. Y ahora se está manteniendo. Pero como el precio viene desde Santa Cruz, nos han indicado que va a subir desde el día sábado. ¿Cuánto es el kilo? Ahorita está en 25 bolivianos y la costilla en 27. ¿Y lo que más lleva a las personas qué es? En esta época, como es para las promociones, graduaciones, todos quieren servir igualito. Y entonces llevan toda la chuleta igualito para servir cada plato para cada persona. ¿Anteriormente cuánto costaba? Anteriormente estaba en 22 bolivianos. Hace un mes ya ha incrementado 3 bolivianos. Wow. Sí, se ha incrementado. ¿De forma gradual? En uno nos han hecho subir 3 a 5 bolivianos. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, atención, importante información para las personas que van a acudir precisamente a comprar la carne de cerdo por estas fechas de fin de año. Y claro, la recomendación es que véngase tempranito. Hay un incremento de 5 bolivianos. Sin embargo, esto va a tender a subir, claro, por las fechas de fin de año. Gracias, Tiago. La verdad es que sí, hace un mes subió la carne de cerdo. Ahora les aseguro nuevamente que va a subir mucho más. Bueno, a ver, vamos a conocer qué sucede ya cambiando un poquitito de ciudad en El Alto, donde está ya Víctor Hugo Rojas. En el lado derecho nos vamos a mantener con las imágenes de Tiago en Cochabamba. Y en el lado izquierdo, ya estamos contigo, reitero, desde la ciudad de El Alto, Víctor Hugo. ¿Qué pasa con la carne de pollo? ¿De cerdo también? Héctor, en realidad es carne de cerdo en la calle 5, donde se tiene aprovisionado el producto. Afortunadamente, muy fresquito, está llegando. El proyecto Alto Movimiento en este lugar, varios carros frigoríficos están trayendo la carne de cerdo. Cacerita, buen día, los precios, ayúdeme rapidito, ¿cuánto está? El precio está de la piedrita, está 23, la costilla 27 y la espaldita también está 27. ¿Está llegando el producto? Sí, está llegando normal. Pero un poquito se está incrementando por semana, un peso va a ir subiendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Es porque es fin de año, porque hay mucha demanda de carne de cerdo y los granjeros ya saben, pues, que por las fechas, ellos siempre hacen subir cada semana. Cada semana. ¿Pero la gente se puede aprovisionar ya con...? Sí, pueden comprarse, no pasa nada, carne fresca también se pueden llevar, depende de ellos, a veces también, de repente baja también el precio para fin de año. No se sabe, no se sabe, depende de la demanda de la oferta. ¿Y cuatro y veintisiete, ¿no? Sí, está veintitrés, pierna y brazo. La costillita está veintisiete, espalda está veintisiete. Muy bien. Ahí está veintitrés, veinticuatro y veintisiete, esta es la carne de cerdo, en la calle cinco. Esta es una asociación de productores, de comercializadores, más bien, de carne de cerdo. Se maneja en los mismos estándares en cuanto a los productos y un punto positivo también que ha dispuesto acá la alcaldía, por ejemplo, es estas balanzas para, pues, verificar el peso justo que tienen que vender nuestras caseras. Así que, todo organizado, ya hemos escuchado, se ha incrementado en un boliviano el kilo de carne de cerdo, pero afortunadamente hay el producto. Gracias, Víctor Hugo, estamos viendo que van a subir más el precio. ¿Tú tienes la tradición de comer a fin de año cerdito, alguna cosa? No, 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 no. Yo te había contado, ¿te acuerdas que estamos, inclusive, tratando de dejar un poquitito la carne de cerdo, inclusive la carne de res? Por un tema de mi familia personal. Perfecto. Vaya, ¿tú consumes cerdo? Sí, sí, sí lo hago. Sí, año nuevo, claro, no puede faltar el lechoncito. Un lechoncito, es una tradición. Entonces, las caseritas también dicen, bueno, de aquí vamos a sacar un poquito de nuestro aguinaldo, es la verdad, y de ahí comienzan a subir el precio. Muy bien, pero todo el año venden, ¿no? Es. Entonces. Usted ya vea qué es lo que quiere comprar, un fricacho, tal vez. El chiste es que a fin de año hay que comer chanchito, dicen muchos, porque como está gordito, es abundante para el próximo año, buena suerte, en fin. Así que, bueno, los que van a comprar la carne de cerdo, entonces, adelante y píquenle un chanchito para recibir al 2023. Gracias a nuestros periodistas en Cochabamba y también en El Alto.